¿Por qué nuestra belleza prefiere Palmolive Optims Caída Resist? Gracias al sistema de Palmolive Optims Caída Resist, mi cabello quedó resistente. He notado los resultados. Cuando puedes caminar y tu cabello se mueve y hace que la gente voltee a ver, porque uso el nuevo sistema Palmolive Optims Caída Resist. Palmolive Optims, cabello 5 veces más fuerte y resistente a la caída.